¡Suscríbete! ¡No puede perder la primera del programa! ¡Ganó Ross Hendrick con Capriles! ¡Sigue presionando Bellafina! ¡Gamó Chipystein a la carga! ¡Gamó Chipystein a la carga por fuera! ¡Gamó Chipystein a la carga por la parte superior! ¡Gamó Chipystein duro por fuera con una bala! ¡Pasando Chipystein! ¡Gamó Chipystein número uno! New Rocket está en la punta magnánima intenta presionarlo por fuera cuando endereza ya En terrenos de la recta definitiva New Rocket en la punta Magnánime está al costado Más afuera aún se lanza Mastery en los metros finales Final de tres En los últimos 200 metros New Rocket se defiende en la punta Insiste Magnánime en el centro de la cancha Y Mastery por fuera New Rocket valientemente en la punta Se defiende Aquí está la sentencia mantuvo New Rocket En la emocionante recta String Max al frente Abre uno, abre dos, abre tres cuerpos Para el segundo Mighty Tico Maze Se lanza Swamponson para el tercero Aquí en los últimos 250 Swamponson por el lado exterior Quítate del medio String Max Swamponson está tomando el comando del evento Abre un cuerpo, cuerpo y medio Swamponson Guau, qué carrera Swamponson se llevó el evento Ganó Swamponson Entran en la recta de las emociones Iron High Dominando la primera válida Extraordinaria También viene mejorando desde el fondo Viene también a la pelea por la parte interior Ellie Performance En los metros finales Que atire Will por fuera Con el caballo Beto Bombo Iron High dominando la carrera Beto Bombo a la carga por la parte exterior Se defiende el caballo Iron High Beto Bombo Corre mucho pero no alcanzará Ganó Iron High Crezan ya a la recta final Bray Yole está dominando La situación insiste Cristalina la carga Mercedes Dolores Desde el tercer puesto Domina Bray Yole Mercedes Dolores se aproxima Mercedes Dolores Por la parte exterior Viene rebasando La llego a Mercedes Dolores Domina claramente Mercedes Dolores Quibureña para el segundo puesto Le gana Mercedes Dolores Ganó Mercedes Dolores Desemboquearon Inle emocionante Recta Tremenda pelea Por la primera posición Estrenga el General Soldier Adentro Insiste SuperDoc Y Demikias Corre mucho Por el lado exterior General Soldier Está dominando ligeramente Insiste Demikias Demikias al medio cuerpo Domina General Soldier Coloca un cuerpo De diferencia General Soldier Al frente El pupilo de Germán Rojas Se llevó el evento Ganó General Soldier Entran en la recta final Estefale adelante Ataca para el segundo Fajador Pero Estefale se está escapando En el primer lugar Fajador conserva el segundo Viene para el tercero Y el Filangeri Por la parte central De la cancha Pero domina Estefale La carrera Y el Filangeri Trata de acercarse Estefale Les gana la cuarta Válida para el 5 y 6 Y el Filangeri Para el segundo Ganó Estefale En terreno de la recta En 45-4 Cipriano Gil Llamó a correr A Mike Tyson Despega con 3 4 cuerpos en la punta Hacia el segundo Y una atropellando Los metros finales Ese Roy Halloway A la par de Maradona Restan aproximadamente 100 para la meta Domina Mike Tyson Para el segundo Roy Halloway De punta a punta Mike Tyson Difícilmente Derrotan a Mike Tyson Entran en la recta De las emociones Por dentro Chicuela Agarró pase de baranda Con el Pocho Lugo Y se viene a dominar La sexta válida Para el juego Y ahora es cuando Más corre Le da la Chicuela ¡Gravó Chicuela! Mosquera obtiene la victoria En la sexta válida Para el juego De 5 y 6 Parciales 23